El profesor William Hernández, quien es el presidente de la Seccional San Francisco de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, exige al Ministerio de Educación que entregue los fondos descentralizados a las escuelas para que suplan sus necesidades. Tenemos una promesa de que se iba a depositar el dinero mensualmente. Antes era cada tres meses. Esos tres meses se convirtieron cada seis meses. Es decir, el año pasado hubo dos depósitos del dinero de descentralización y en tal sentido eso es un desastre. Las escuelas están todas endeudadas, las escuelas tienen una problematización grave, terrible, y en este lo que va de año solo ha habido un solo depósito y no hay forma de que aterricen las autoridades. Yo creo que así como se habla de auditorías en los centros educativos, debe hablarse una auditoría esencialmente al departamento, a la Dirección General de descentralización, porque debe ser una ley del Congreso que cambie, que haga transferencia de los fondos. Y estamos hablando que en los últimos dos años ese departamento ha manejado cerca de 20 mil millones de pesos y no ha llegado 5 mil millones a las escuelas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.